Los más pequeñitos van llegando ellos a compartir con nosotros la noche y en la esquina de Uribudo y López y Planes ya está presentándose la escuadra mayor de los indios ¡Nunca! Con un fuerte aplauso a la muchachada del barrio Prima Mina ¡Los Tonka! ¡Los! ¡Mos! ¡Los! 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 ¡Ya están llegando también al sector de López Islares! Y 20 de febrero, ¡Los Indios Toncas! Y su presentación del domingo, bailando y cantando sus vidas, así se presentan, desde primavera llegan, ¡Los Toncas! ¡Los Indios 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 Toncas!